Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te vamos a invitar a jugar como siempre, hasta la eternidad. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. ¿Le querés mandar un beso a Juan? Me haces bien, me haces bien, basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. ¿Cómo se lleva el frío? Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra. ¿Qué le gusta? Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Y qué le gustaba comer? Frío, le gustan los libros. ¿Le gustan los libros? ¿Sí? ¿Sí? No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo, cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca. Siempre, cuando la patees, siempre te la voy a buscar, te quiero.